Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, una sonrisa se refleja en su rostro cuando los viejos recuerdos vuelven a su memoria, aún recuerda como el lugar en donde nació, creció y se formó ha cambiado mucho, de maneras que nunca habría pensado. Así no era Villa de Seris, dijo tajante. Aquí es Villa de Seris. Aquí el que vivía en aquel tiempo no era de Villa de Seris, era de los millonarios de Villa de Seris así le decían, aquí si tú vivías aquí te decían tú eres millonario, porque en aquel tiempo había mucho rico, contó Don Ramón Huerta. La modernización Don Ramón vive en una antigua casa de la cual aseguró que su construcción tiene más de 200 años y de la cual relató, que extrañas cosas suceden en las noches, pero eso es lo que menos le importa a Don Chato. Detalló que el paso del tiempo y la modernización cambió por completo su amado pueblo, ese que estaba separado de Hermosillo y del cual alegremente corría y caminaba por sus calles y banquetas de piedra que fueron sustituidas por asfalto y cemento. E.X.P.M.J.N.D.A.W.J.U.N. 2018 Calificar la nota 0 Rating Yo Expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721 No